He hecho David Bisbal porque lo hemos seguido, lo hemos seguido todos los españoles. Bueno, tenemos tres copas aquí de champán. Bueno, va a levantar uno para hacer el bimis con David Bisbal, claro. De pie, de pie. Porque nosotras queremos... Me quedo yo... ¿Tiene la cara de este del gato que se ha comido al canario? La misma cara, tiene el ardor. Venga, deja de... ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Mira, que te meto la mano yo. Chicos, es que no queríamos que lo vierais porque nos lo ha dedicado. Todo el show ese paso, chicas. Tenemos aquí nosotros el nuestro, ¿qué te crees? La canción más complicada de cantar, es espectacularmente bonita. La habréis oído mil veces, pero la verdad merece la pena escucharla en su voz porque de verdad que es fantástica. Os dejamos con el gran José Cura. ¡Bravo! Mucho éxito. Eso. ¿No? ¿Qué es? Pues sí, pero muy poquitas cosas. Muy poquitas cosas. ¿Qué falta te va a hacer? Porque la cantidad de contratos que vas a tener que firmar este año... ¿Cómo que yogurines? Sí, pues sí, es verdad, hombre. Aparte tuvimos unas cuantas semanas de convivencia. ¿Y cómo la recuerda, Álex, tú a ella? ¿Cómo...? No, pues yo la recuerdo, pues muy simpática, muy extrovertida, muy alegre. Vamos, muy buena persona. Sí. Los arenques no, el arendí. ¿Qué? El arendí. ¿Ah, sí? Bueno, algunos... Para vosotros, ¡Natalia! ¡Vamos! Ahí lo han dicho los piconeros. Ya lo están diciendo. Dí tú, Alfredo. Uy, ya lo han dicho. Esa señorita la acaba de decir. Y acaba de ganar... ¡La cesta de Navidad! ¡La cesta de Navidad! En ahora vuelo. Era los piconeros. Los piconeros. Muy bien. Bueno, Pepa, que sepas que me has chafado la fiesta de fin de año, guapa. ¿Yo? Sí, tú, me da que... ¿Quién está en la gala de fin de año? ¿Quién? ¿Nuestra siguiente invitada? Sí. Claro, amigos, ¡os dejamos con Pastora Saler! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!